...broma a Don Segundo. Eso lo dice en Fiscalía y también lo dice en el Poder Judicial. La misma declinación no cambia de versión. ¿Quién en su sano juicio manipula un arma cargada y le hace una broma a alguien? Admite que manipuló el arma, jugó con él y la rastrilló, pero aseguró que lo hizo porque estaba descargada. Sin embargo, la investigación fiscal concluyó que el arma siempre estuvo abastecida. A alumnearme, a pedirme que me muera, a decirme que me va a matar. Literalmente, mis fans, en su gran mayoría, les responden hasta con respeto a gente que no se merece ningún tipo de respeto. Vale, gente, a ver, paso por aquí momentáneamente porque vivimos en una simulación y parece ser que mis palabras ajena yo a todo esto, mis palabras del otro día sobre el evento terraplanista por aquí, causaron cierta polémica y de hecho se ha activado hasta un dispositivo policial para el próximo evento de Menorca. En fin, yo por aquí dije, de broma, dice... Una broma. Una broma que no es broma. Yo por aquí dije, de broma, dice... Dije, sí, me acerco por allí, va a haber pelea física. Evidentemente, esto era un meme de soy una pringada. Ni nadie me ha amenazado con violencia física. Lo que literalmente me dijeron desde la organización del evento es que era persona non grata. No, 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 no. ...descalificaciones y confrontación y que mi presencia se podía entender como una provocación allí. A partir de ahí cada uno que saque sus propias conclusiones, lo que he dicho, simplemente no soy bienvenido.